La carrera de salto Consta de una carrera de 25 metros Una carrera que debe ser a máxima velocidad Coordinada con un control óptico Para rebotar en el botador Para realizar una primera fase de vuelo Un rechazo, tomar altura Y finalmente aterrizar Como ella lo ha hecho ahora Que ha tenido una fase aérea Con acrobacia Y hizo un Yorchenko mortal En posición Y, por favor, que me ha gustado el vídeo